Freddy Heredia, ¿cómo se va? Buenas tardes, don José Luis. Buenas tardes, igual al auditorio. Tú que vives en el sur, veías pasar camiones nuevos con cierta frecuencia, ¿no? Sí, había de todo. O sea, no era un servicio abandonado, ni mucho menos. Había de todo. Yo hasta el momento no conozco a ni un concesionario de camiones pobre, ni tampoco a un camionero de la Alianza de Camioneros pobre. ¿Qué sucedió con la Alianza de Camioneros? Fue una organización que se negó, obviamente, a entrar al sistema va y ven ante el vencimiento de las concesiones. Su modelo de operación data desde el siglo pasado. Es un sistema en donde hubo vicios, porque hubo enriquecimientos de algunos de sus directivos, y eso hay que decir, y hasta de algunos de sus empleados. O sea, recibía dinero de parte del gobierno del Estado y faltó esa auditoría ciudadana a quién le están dando y cuánto le están dando y por qué le están dando. Durante décadas, como usted bien dice, fueron amos y señores. Veamos a Mérida. Partamos a Mérida en dos, de norte y de sur, agarrando el centro de Mérida. Pues todo el sur, como usted bien dice, estaban los camiones de la... Es el pavo de doble pechuga, el sur. Así es. Hoy, y por cierto, porque ahí es donde vive la gente que más ocupa este tipo de transporte. Hoy enfrenta las consecuencias de no modernizarse, ¿no? Fíjate que no, pagó el costo de la modernidad. Se confió. En la época de Rolando encargaron 90 camiones Mercedes-Benz y los vencimientos fueron una guillotina sobre la cabeza de la Alianza. Si bien la Agencia Estatal de Transporte no tiene injerencia en las negociaciones particulares entre la Alianza y el ADO, sí el gobierno tiene el deber de subsanar... Ah, claro. ...de subsanar esta deficiencia, este servicio. Totalmente, claro. ¿Por qué? Porque las unidades hasta ahora son 20... O sea, sí tiene que subsanar esta falta de unidades. Son 380 unidades en servicio, de las cuales creo que nada más hay en la calle 210, 220. 26 o algo así son las que no están... Se quedaron resguardadas allá. Son las que se están... Y hay gente, por ejemplo, un tal Nieves, que es dueño del chasis, del camión. Porque, insisto, hay 4, 5, 2, pero hacen el mismo o más ruido que aquellos que tienen 10 o 15 unidades. Claro. Lo que pasa es que conforme era cercano a la directiva, era como te iba en el pago que daba el gobierno. Incluso ellos no pagaban en los últimos años, ya no estaban pagando a la alianza por ser parte de la propia agrupación. Vaya, vicios de origen, el tema administrativo, les cayó encima la liquidación del transporte, un mal método de administración. Y la alianza fue una agrupación poderosa. Claro. Tan es así que tenía hasta escuelas tanto... Pero más poderosas que esas han caído en el shopping del ADO. El ADO está comprando en todo el país. Está, pero arrasando. Ya nada más le faltan las alas para volar. Porque tiene todo y digo, pues es un monopolio, está bien, tiene el dinero para comprarlo, listo. La alianza no tuvo para pagar sus deudas y tiene que vender. También está bien que se respete a los trabajadores, adelante. Sobre todo. Y sobre todo, más que este tema o igual, a los usuarios hay que atender. Así es. Son dos cosas que hay que atender. El respeto a los trabajadores y también la atención a los usuarios que no deben de padecer. Perfecto. Cerrando ese capítulo, ¿todos los caminos llevan a Roma o a Rommel? Pues imagínese cómo están las cosas dentro de Morena, que se formó una asociación. Imagínese el nombre de la asociación. ¿Cómo se llama? Asociación Pro Candidatos Limpios y Honestos, Inconformes con las Imposiciones de Morena. A ver, dilo de nuevo, pero con sus siglas. Asociación Pro Candidatos Limpios, Honestos, Inconformes con las Imposiciones de Morena, que encabeza la abogada Susana Gamboa Salazar. Imagínese. Se encantan los bautizos como el instituto para devolver al pueblo lo robado por el pueblo. Y después se robaron lo que agarró al pueblo, ¿no? O sea, entonces, esta asociación te está diciendo desde su origen que no van a tener candidatos limpios y honestos. A partir del 16 de enero ya se van a dar a conocer ya las candidaturas. Algunas hemos dado a conocer otras y otras no. Este señor Preciado, por ejemplo, en Humán va la diputada local Yasmín Villanueva. En Tecach va Jorge Osorio, quien por cierto era secretario particular del exdiputado local Jorge Vallardo Ojeda. En Junucma no repite la alcaldesa y creo que va a haber serios conflictos allá porque van a poner a Marlene Martín Gio, quien es la de las mujeres en Junucma. En Ticul va la diputada Rubí B. Cham en Valladolid, Homero Novello. En Progreso están optando hasta hoy por Carlos Zacarías. Parece que están haciendo a un lado a la hija de dos grandes priestes, dos exalcaldes, ¿verdad? Como es María Estén, Magadán Alonso, la hija. Parece que no va la beta. En Ticimín va el regidor Adrián Quirós y en Teco Lilia Suárez. Esto dijeron y por cierto se confirma que va Rommel Pacheco. ¿Le guste o no le guste a los morenistas? ¿Le no le guste o no le guste a Freddy? O no nos guste a muchos, ¿verdad? Pero bueno, en todo esto, fíjese que el Grupo Integralia hizo un estudio muy serio de 10 riesgos. El de Luis Carlos Zugalde. Efectivamente, ¿qué memoria tiene usted? 10 riesgos para la política aquí en el 2024. A mí me llamó mucho la atención el tercer riesgo, que es sobre los grupos criminales. Aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y mercados locales. A corto plazo, ¿qué sucede, no, José Luis? Esto aumenta la violencia política. A mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial. En un estudio que publicó la UNAM, en la revista mexicana de ciencias políticas y sociales, dice lo siguiente. Las organizaciones criminales muestran un mayor interés por condicionar los resultados electorales. Primero, porque los gobiernos municipales son una fuente, imagínese, importante de información. Por lo que a través de estos es posible conocer quién puede ser blanco de robo, extorsión, secuestro. Segundo, las organizaciones criminales pueden usar a las policías municipales como sus brazos armados. Además de que al controlar tienen acceso al armamento e información sobre los planes de otras agencias del Estado, como pueden ser los estatales y los federales. Los grupos criminales cometen actos violentos antes de la elección para controlar los gobiernos municipales y así no tengan que estar negociando posteriormente con los gobiernos. De hecho, hay municipios, Tijuana, entre otros, donde llegan con la lista a los delincuentes y le dicen, mira, este va a ser el secretario de Seguridad Pública del municipio, este va a estar en las compras y este va a estar en este. Esas son las tres personas que quiero que estén en la lista. Oye, pero que yo… No, 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 no. Si no te vengo a pedir el favor, es estas tres, cuatro personas van a estar en estas áreas. Nos vemos. Así es. En esta revista mexicana de ciencias políticas y sociales de la UNAM, y este artículo que escribe José Carlos Hernández, retoma algunos datos de Integralia. Dice que el 54% de los municipios donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargo de elección en los ayuntamientos, se registró un porcentaje de participación ciudadana superior. Y usted se preguntará, ¿por qué fue superior cuando el crimen organizado domina en un lugar? Pues porque obliga bajo amenazas o a carreo. O sea, vas a votar porque vas a votar. Cuando en una parte de un territorio dominado por el crimen organizado, no va la gente cuando no saben qué grupo criminal es el más fuerte. Es ahí. Entonces, dicen, no nos metemos a elegir. Entonces, yo creo que va a ser muy importante lo que va a suceder en esta contienda electoral. Tenemos que ver cuáles son las propuestas de los candidatos, de las candidatas. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo la violencia, hoy por hoy, cómo está afectando a la sociedad, don José Luis. Ahí está. Ahí está. Ahí está, diríamos, lo que viene siendo la liebre. ¿Qué más tenemos para ir cerrando contigo, Freddy? Por ejemplo, nos vamos un poquito a las estrategias. Por ejemplo, el ya casi, casi seguro precandidato de Morena a la Alcaldía Merida, Romel Pacheco, le está apostando mucho a las redes sociales porque le va mucho a su público joven. Por ejemplo, en las, ahora sí, en las encuestas, en este caso de la casa de encuestadoras que él está utilizando, Maxi Kohler, pone que el PAN tiene un 42%, Morena un 34%. Entonces, él dice que porque Morena está alto, tiene posibilidades de alcanzar la alcaldía. Nada más que pasa algo, pasa un fenómeno allá, señor preciado. Cuando a Morena y al PAN le pones candidatos, por ejemplo, la señora Cecilia Patrón se eleva en un 44.3, muy superior a lo que tiene el PAN, que es un 42%, y Romel Pacheco, conste, Morena tenía un 34.3, pero cuando le pones a Romel Pacheco como candidato, cae en un 27.2%. O sea, queda en un 18%. En un 16.9, casi en un 17%. 17%. Así es. Estábamos entonces en el asunto Romel, ya. Ya. Sale en la Hora Nacional, lo que lo van a entrevistar para la Hora Nacional, y lo presentan con bombo y platillo para el próximo domingo. Claro. Dice Café Tacuba, Frulá, y en la Hora Nacional, Romel Pacheco. Necesitan, necesitan. Foros. Necesitan foros. O sea, de verdad, y lo digo en serio, ¿qué caso tenía Joaquín Díaz de tener aliado a Romel y ahora a Laida, Elena, Sanzores, a Román, gobernador de Campeche? Laida. No tenía ninguna necesidad Joaquín Díaz de hacerlo, pero bueno, él sabrá la estrategia que está. Incluso Laida dijo, y estoy lista para entrar a ayudarlo. Ayudarlo, pues, qué… Gran ayuda. Qué gran ayuda, o sea, mejor le digo, ¿sabes qué, amiga? Vete a Palizada, vete a Calagmul, o sea, ve los duendes de Jaina, pero aquí es otra cosa. Es otra cosa. Y menos en esos temas de política de un estado a otro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos que íbamos a hablar sobre el error de Marco Cortés. Ah, Marco, Marco tiene razón. De verdad que en política… Tiene que ser muy bruto para ser Marco Cortés. De verdad, de verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Marco? Porque hay que explicarlo. Son dos, San Juana en Morena y Marco Cortés en el PAN. No sé quién perjudica más a su candidata presidencial, pero bueno. Sí. En este caso, ¿qué pasó? Marco Cortés firma con el hoy gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en donde en estas negociaciones se dividieron los distritos federales, pidió alcaldías, direcciones del gobierno del estado, organismos descentralizados. A la hora de cumplir los acuerdos en este año, le dice el gobernador a Marco Cortés, no, porque el 20% de los… tu votación, la votación global, no llegaba al 20% que me debió haber dado el PAN. Sí, además publica la hoja de los acuerdos. Marco Cortés, en un arrebato, publica la hoja, en donde está la firma del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, su firma de él y del actual gobernador. Y le ha llovido en redes sociales. No, hombre, no, hombre. O sea, no, 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 no. O sea, de verdad. Y por la parte de enfrente, la parte de enfrente en Morena, bueno, ahí las tonterías, perdón, respetar al pueblo, las tonterías las están haciendo los dirigentes de los partidos. En la parte de Morena, sus funcionarios están haciendo tonterías. Por ejemplo, la exdirectora de Noctimes, Sanjuana Martínez, que la puso el propio presidente de la República, y ella fue de las que más denostó a Calderón, a Peña, la puso. Ella llegó para subsanar la hora de corrupción. De repente se da cuenta que hay dos líderes sindicales que le estaban pidiendo 500 mil pesos al mes. Ella dijo que no los daba. La mandan a buscar por el abogado de ese sindicato. ¿Quién es el abogado de ese sindicato? Es Arturo Alcalde, nada más ni nada menos que en ese entonces, papá de la exsecretaria del Trabajo y hoy secretaria de Gobernación. O sea, papá en ese entonces y ahora. Sí, 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 o sea. Esa parte no cambió. Esa parte no cambió. Bueno, ¿qué pasa? Él dice que reinstalen a los trabajadores hasta aquellos que no iban a trabajar. Y le dice San Juana, pues no. Le ofrecen a San Juana Martínez 256 millones de pesos, pero a cambio de que meta a 53 aviadores y a 34 huelguistas, pero además le dice, ella dice, ella dice que el 20% de este dinero, de los 256, era para la campaña de Claudia Sheung. A San Juana, ella misma declara que le ofrecen 11 millones. Y ella pregunta, ¿esta cantidad la conoce Andrés Manuel? Y le dicen que sí. Hoy declara que la dejaron sola. El presidente de la República dice que no son ciertos lo que dice el exdirector en Notimez, San Juana Martínez, y ella dice que tiene pruebas para comprobar esta extorsión que le estaba haciendo el papá de la hoy secretaria de Gobernación. Pero incluso hoy la candidata del Frente, Xochitl Gávez, va al INE para que se esclarezca esto que está pasando. De paso que denuncia Marco Cortés. Sí, de paso, pero por tonto. Exacto. También eso amerita denuncia. Así es.